...y el impacto positivo que pueden generar personas que tienen tanta llegada y tantos y tantos seguidores. En este caso, vamos a hablar puntualmente de Santi Maratea, que llega casi a los 900.000 seguidores. Es un número impresionante. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Que se calzó la 10 y dijo, voy a ayudar a gente que lo necesita. Y en este caso, es Emita, la protagonista de esta campaña. Ahí la estamos viendo en pantalla. Es una bebé de 7 meses que padece una enfermedad muy extraña que se llama atrofia muscular espinal. Es una enfermedad genética neuromuscular que es muy grave y que no le permite moverse ni respirar adecuadamente. Pero hay una esperanza. Existe un tratamiento que es un medicamento que se llama Solgensma. Así con Z se escribe. Y lo cierto es que este es el medicamento más caro del mundo. Hablando literal, no es una exageración. Sino que en serio es el medicamento más caro que existe. Tiene un valor de 2 millones de dólares. Por supuesto, ninguna familia argentina tiene este dinero para pagar. Y es por eso que los papás de Emita comenzaron una campaña en las redes sociales hasta dar con Santi Maratea. Este influencer que tiene muchísima llegada y que dijo, bueno, yo los voy a ayudar. Vamos a arrancar con una campaña para juntar plata. Ya lo había hecho anteriormente con una comunidad witchy en Salta. Miren, son las imágenes que están ahí. Les ayudó a comprar camionetas para poder llegar a la ciudad. Les ayudó a adquirir una ambulancia también para poder atenderse médicamente. Estuvo trabajando también con la organización Madres de Trata. Dijo, bueno, ahora es el turno de Emita. Hasta el momento llevan juntados 414.037 dólares. Estos números, a ver, necesitan 2 millones, falta todavía. Pero la campaña empezó hace unos 3 días, llevan el fin de semana trabajando nomás. Y mirá el número que han alcanzado, es una locura. Es que también, muchos famosos también, pero muy, muy, muy famosos, empezaron a compartir también esto en sus historias de Instagram. Que ellos también obviamente pueden ayudar desde lo económico. Susana está replicando las historias de Emita. Se sumaron muchísimos famosos de distintas partes del mundo para dar una mano. Y que más y más personas se vayan sumando a esta red solidaria gigante que se ha formado. Y nosotros aprovechamos para compartirles a ustedes las vías para poder ayudar. Porque hay un CBU dando vueltas para que puedas depositar dinero. Hay también una cuenta de PayPal por si querés aportar en dólares. Mirá, ahí tenés. Es la mamá de Emita. Es el mail al que le vas a poder hacer tu donación. Si podés hacerlo en dólares o para personas que están desde el exterior, justamente. Y vamos a compartirte ahora el CBU o alias para que puedas hacer tu donación en pesos. Santi Maratea decía, necesitamos a 2 millones de personas que se animen a colaborar. Con 300 pesos o 2 dólares. Ese es el número que llegaría justo a recolectar el dinero necesario para ayudar a Emita. Mira, ahí tenés el CBU o el alias. No te olvides que el alias va con los puntitos para poder colaborar con Emita y aportar todo nuestro granito de arena para que esta bebé pueda llevar a cabo este tratamiento que podría salvarle la vida, chicos. Sí, aparte los argentinos somos muy solidarios. Eso es positivo. Los argentinos somos solidarios. Y los trata de niños. Mirá, veía en la cuenta, en las historias de Santi que él ahora está en Miami, en Estados Unidos, y no va a volver creo que hasta el 23 de abril para no gastar esa plata y que va a estar también destinada para Emita. Y veía en las historias que decía, obviamente, siendo influencer y teniendo tantos seguidores, que si alguien lo estaba viendo y tenía algún departamento que le pueda ofrecer para quedarse en Estados Unidos para poder volver, que decía, muy divertido, dame la llave, me quedo unos días y listo.